Muy bien, adelante. Muy bien, buenas tardes. Estamos con Adolfo Hernández, quien es subdirector del área de prevención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Le agradecemos que nos acompañe en esta entrevista. Al parecer traen por ahí algunas actividades aquí en Ensenada. ¿Qué nos puede platicar oficial? Es correcto, muchas gracias. Primero, buenas tardes. Estamos iniciando nuevamente las actividades de prevención del delito. Sabemos que por la contingencia de COVID-19 se tuvieron que interrumpir muchas actividades, tanto en escuelas como actividades de pláticas masivas en las colonias. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión de que debemos continuar con las actividades preventivas. Hemos tenido la indicación de nuestro presidente municipal, el licenciado Armando Ayala, y nuestro director de Seguridad Pública Municipal, el licenciado Adrián Ortiz, de que activemos nuevamente. Esto lo vamos a hacer a través de campañas de volanteos, en donde debemos conocer las medidas que deben de seguir los conductores de vehículos, en cuanto al uso del cinturón, en utilizar el teléfono celular mientras conducen, y lo que es el respeto al ciclista. Esto, dentro de las primeras actividades que estamos por reactivar, esto lo vamos a hacer llegar a través de volanteos en los principales cruceros de la ciudad. Y también tenemos otra actividad muy importante, que se refiere a hacer diagnósticos de seguridad en las colonias de Ensenada, donde daremos inicio en la colonia popular 1989, conocida como colonia 89. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Bueno, pretendemos llegar a la colonia, hacer recorridos calle por calle, en donde identifiquemos los lugares que son de riesgo, como picaderos, casas abandonadas, lotes baldíos que puedan servir para el resguardo de personas que se dediquen a robar, etcétera, a drogarse, etcétera. Y, pues, censarlas y obviamente presentar ese diagnóstico ante las demás instituciones correspondientes para que nos apoyen, en este caso, pues, en la limpieza de sus lugares o en el cierre, ¿no? Todo esto también lo vamos a realizar con nuestra unidad que tenemos de recuperación de espacios públicos. Pero esta es la primera etapa que contemplamos recoger vehículos que se encuentran abandonados en la vía pública, es el hecho de que nosotros, como policía preventiva municipal, a través de prevención del delito, presentemos opciones a los habitantes de esa colonia en cuanto a un trabajo realmente preventivo. Esa es una primera etapa, lo que es la identificación de esos puntos, lo que es recoger los vehículos abandonados y dar la canalización correspondiente a lo que encontremos en ese lugar. Ya posteriormente estaríamos invitando a los ciudadanos a que se unan a las campañas de prevención del delito, donde, pues, obviamente, tocaremos temas como lo que es la prevención de adicciones, lo que es coordinación vecinal para evitar delincuencia en sus calles, y otros temas que podemos llevar también como son prevención de la violencia intrafamiliar, etcétera, ¿no? Hay que recordar que, como mencionábamos, no solamente seremos nosotros los que estaremos participando, sino que estaremos invitando a otras instituciones de gobierno, como INMUDERE o MUJERE, a que refuercen las actividades de prevención del delito que nosotros realicemos en cada colonia que estemos visitando. Perfecto. Y muy interesante el tema de cómo, pues, con el uso de las tecnologías, ahora vemos mucho que se crean grupos de WhatsApp de vecinos y que están, en cierto modo, más en comunicación y más organizados. ¿Cómo ha visto la implementación de estas nuevas tecnologías a la manera en que interactúan con ustedes, los propios vecinos? Es decir, ¿cómo es el acercamiento que tienen hacia seguridad pública? Mire, todas esas cuestiones las hemos visto en otros fraccionamientos que las han implementado. También es así que en cierta ocasión, recuerdo que llegamos a hacer este tipo de diagnósticos a un fraccionamiento aquí de la ciudad, y en la primera calle que nosotros estábamos, ya estábamos monitoreados por los vecinos. La idea de esto, Ricardo, más que nada es que ellos se den cuenta que nosotros estamos realizando este trabajo preventivo ya para poderlos invitar y que ellos participen directamente con nosotros. ¿Qué es lo que te quiero decir? No llegar con las manos vacías, sino llegar con un diagnóstico, llegar con algunas alternativas de solución para que ellos puedan trabajar en conjunto con nosotros. No llegar únicamente a pedirle la participación, sino que ellos vean, nosotros estamos poniendo el ejemplo, que nos estamos acercando, que estamos viendo cuál es la problemática que presenta esta colonia de fraccionamiento, y a través de eso, pues poder hacer los enlaces para poder mejorar aún más la participación entre seguridad pública municipal y la comunidad. ¿Cuáles son estos principales problemas que enfrentan las colonias? ¿Son los mismos de muchos años o han ido cambiando las problemáticas? Pues las problemáticas obviamente son diferentes, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Ahorita lo que estamos encontrando, pues es la progenitorización de las cuestiones de violencia intrafamiliar, eso debido a las cuestiones de la cuarentena que estamos viviendo. Sin embargo, pues tenemos grupos especializados, como es el de violencia intrafamiliar, con lo que nos podemos apoyar, pues para tratar de erradicar esta problemática, ¿no? Tenemos también lo que son las casas abandonadas, que es una situación muy importante en la ciudad, en donde por distintas razones las personas, pues abandonan sus domicilios, ya sea porque no tienen la capacidad económica para seguir pagando, y lo que provoca que pues lleguen terceras personas y lo utilicen como picaderos o lo utilicen como refugios cuando cometen algún hecho delictivo. Y es precisamente lo que estamos nosotros tratando de erradicar. Esos lugares ya estén controlados, tenerlos ubicados, saber dónde se encuentran y la manera para poder cerrarlos y no sean utilizados para este tipo de situación, ¿no? También hemos visto mucho que nos han denunciado, bueno, también a veces algunas personas en colonias nos mandan mensajes en el inbox, en la página de Facebook, reportándonos de muchas fiestas los fines de semana, ¿no? ¿Están atendiendo ese tema también? Es correcto, tenemos a un grupo que se dedica especialmente a este tipo de situaciones, lo que nosotros conocemos como policía ecológica. La policía ecológica pues es la que atiende todo este tipo de reportes en cuanto a domicilios que estén llevando a cabo fiestas. Debemos entender, obviamente, ¿no? Que la problemática en ese sentido pues es muy grande, entonces ellos están atendiendo reportes conforme sus... Capacidades. Capacidades, muchas gracias por lo permitan, ¿no? Bien, entonces estarán teniendo ese acercamiento, como menciona, primero van a ir, una de las primeras colonias sería la Populada 89, ¿nos puede mencionar algunas otras que estarían visitando? No sé si ya tienen agendado el programa de visitas, las fechas, o más o menos, ¿cuáles son las colonias que van a visitar además del 89? Pues obviamente empezaríamos con Colonia Popular en 1989. ¿Qué colores visitaríamos? Pues ahora sí que estaríamos nosotros basándonos en una incidencia delictiva para poder desbloquear la colonia. Sin embargo, pues también estamos abiertos a que si la comunidad se comunica con nosotros y nos solicita el servicio para acudir a su colonia, pues estaríamos en la mejor disposición de tenerla contemplada para acudir, ¿no? Ah, perfecto. O sea, si alguien quiere en su sección decir, ¿sabes qué? Queremos una plática de prevención, cómo poder estar más en contacto con la policía, etcétera. Toda la información lo pueden hacer a través de ustedes. Es correcto. A través de la Subdirección de Prevención del Delito estamos ofreciendo el 182.300 que se comunican a Prevención del Delito. Les tomamos sus datos y con muchísimo gusto acudimos para atenderlos. Ahorita, por ejemplo, te puedo mencionar que dentro de las actividades que nos están solicitando, hay empresas que nos solicitan el curso de manejo defensivo y con mucho gusto vamos y los atendemos. Obviamente, por las cuestiones de contingencia, pues son grupos pequeños. Pero se les está atendiendo conforme a necesidades, ¿sí? Tenemos a disposición el teléfono que mencioné, 182.300, extensión 2742, que es la de prevención al delito. Perfecto. Nos llamó la atención estos operativos que han estado haciendo de manera aleatoria en diferentes vialidades. Vimos uno reciente en la Pedro Loyola, en donde sancionaron a varias personas que no traían puesto de cinturón, e incluso que no traían las sillas o protección adecuada para los menores. Este es un tema que se ha grabado con el paso de los años. Vemos muchísimas personas que no utilizan el cinturón de seguridad. ¿Cómo han recibido ustedes por parte de la ciudadanía? Es decir, ¿cómo reaccionan las personas a la hora de que se les da la indicación de que usen apropiadamente sus cinturones? Mira, obviamente han sido etapas durante las que te puedo decir. Anteriormente que hacíamos las campañas de volanteo que eran muy efectivas. Y bien es cierto, no se redujeron los accidentes, pero sí los traslados a hospitales, a unidades de emergencia. La idea es que retomemos toda esa conciencia que debe tener el ciudadano. Número uno, utilizar su cinturón de seguridad. Entender que los menores de edad requieren sillas especiales para poder ser trasladados. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos... Lo llevan en las piernas, ¿no? Así el copiloto lo trae en las piernas. O simplemente utilizan el mismo cinturón de un adulto para un menor. Situación que va a ocasionar lesiones. Más que nada, estos filtros de seguridad tienen esa pretensión de que el ciudadano tome conciencia sobre lo que es el uso del cinturón, el no conducir mientras está utilizando el teléfono celular. Sin embargo, pues obviamente a veces el ciudadano no lo toma bien, no se da cuenta de la gravedad de la situación, de las lesiones que se puede ocasionar por el no uso del cinturón de seguridad. Pero pues obviamente una sanción que te conlleva eso, pues la idea es que no lo vuelvas a hacer y que le digas a tus conocidos, ¿sabes qué? Pues me están sancionando por esto. Utiliza tu cinturón de seguridad, no solamente por seguridad, sino ahora sí que para no ser sancionado, ¿no? Pero pues recordar que el objetivo principal es evitar lesiones. Muy bien. Oficial, este, bueno, reinicio de actividades que está mencionando después del tema de la pandemia, que muchas cosas se restringieron, ¿es una actividad que van a hacer ya de manera permanente o es un programa específico que tiene una duración? No, 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 definitivamente el delito tiene que ser permanente. La función de la subdirección es llevar a cabo los programas preventivos de una manera permanente. Simple y sencillamente que por cuestiones de la contingencia, pues estamos manejando este tipo de dinámicas, ya que no podemos llegar directamente a capacitar a grandes grupos. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues de una manera más responsable, más apegada a esta situación, a través de los volanteos, a través de este tipo de actividades que no son de contacto directo con la ciudadanía, sin embargo, son de vital importancia para que nosotros podamos identificar problemáticas y que a la vez podamos informar al ciudadano. Estamos viendo detrás de usted que está ahí el leoncito del DARE, ¿no? Es el programa DARE, el que está detrás de usted. ¿Cómo lo están haciendo? Porque sabemos que los oficiales van o habían estado yendo a las escuelas de educación básica a dar charlas con los niños, que eran muy efectivas, por cierto. ¿Y cómo lo están haciendo ahorita con el tema de la pandemia? ¿Esas pláticas las están dando vía virtual en las clases de los niños? ¿O cómo lo están haciendo para acercarse a ellos? Ahorita estamos buscando un acercamiento con el sistema educativo estatal para efectivamente hacer esta actividad, buscar la manera y los espacios para poder llevar el mensaje de prevención al delito, poder mandar el mensaje del programa DARE, el mensaje del programa de seguridad escolar, de prevención de adicciones, y todos los programas preventivos que nosotros manejamos. Ahorita estamos en esa etapa de acercamiento para ver los espacios, porque también debemos de comprender que nos estamos adaptando a estos nuevos sistemas, en los cuales ya no son presenciales, sino a través de los medios tecnológicos que tenemos. Sin embargo, pues estoy seguro, y porque así me lo han hecho saber mis compañeros, que hay una muy buena disposición por parte del sistema educativo, sencillamente estaríamos afinando los detalles para poder llegar a esto y poder llegar a estos menores. Perfecto, muy bien. Entonces, para cerrar la entrevista, nos puede comentar nuevamente, ¿tiene fecha específica de cuándo iniciarán con este volanteo del tema del cinturón, del respeto al ciclista y del no utilizar el celular manejando? Estamos poniéndonos un plazo máximo de 5 a 10 días para iniciar con estas actividades. Lo que son los recorridos en las colonias, como por lo popular, en un plazo máximo de tres días para que nosotros estemos ya visitando estos lugares. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros requerimos los formatos necesarios para hacer los diagnósticos y necesitamos ser responsables en cómo vamos a manejar nosotros la información para que sea de manera clara, porque hay que recordar que esa información no solamente va a ser para nosotros, va a ser para las áreas operativas de seguridad pública y va a ser para las instituciones que tengamos que involucrar en las problemáticas que presente el lugar. Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias, oficial Adolfo, de prevención, subdirector de prevención en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. ¿Algún mensaje final para la ciudadanía? Claro que sí. Queremos invitar a la ciudadanía para que denuncien el 911 de cualquier situación que ellos consideren de riesgo que esté sucediendo en el momento. recordar que estas actividades que nosotros estamos haciendo es de proximidad social. Queremos escuchar la problemática de los ciudadanos y sobre todo sumarlos a las actividades de prevención del delito. Muy bien. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Gracias.